Esta vez ya no voy a ceder, se acabó la triste historia Me cansé de darlo todo a tus pies y dejar mi corazón para después Le creí al que me dijo que amar era dar, sin esperar a recibir Pero yo no vine al mundo a llorar, vete al diablo que yo quiero ser feliz Búscate otro tonto que te quiera más que yo, para que crean tus mentiras y perdone tu traición Yo no tengo vocación de martir y aguantarte no es tan fácil Y ya, tanto engaño destruyó el amor Búscate otro tonto que no tenga corazón, para que puedan lastimarlo sin que sufra este dolor Un muñeco de papel sin alma porque sueles destrozarla Dudo que te llegue a amar igual, como alguna vez llegue a adorarte yo Búscate otro tonto que te quiera más que yo, para que crean tus mentiras Y perdone tu traición, yo no tengo vocación de martir y aguantarte no es tan fácil Y ya, tanto engaño destruyó el amor Búscate otro tonto que no tenga corazón, para que puedan lastimarlo sin que sufra este dolor Un muñeco de papel sin alma porque sueles destrozarla Dudo que te llegue a amar igual, como alguna vez llegue a adorarte yo Para quien dice que yo soy malinchista Y que traiciono a mi bandera y mi nación Para que rompa con mi canto las fronteras Les voy a abrir de par en par mi corazón Deje las tumbas de mis padres, mis abuelos Llegué llorando a tierra de anglosajón Yo trabajaba, mis hijos iban creciendo Todos nacieron bajo de esta gran nación Y mis derechos los han ido pisoteando Van formulando leyes de constitución ¿Qué haré ya viejos si me quitan mi dinero? Yo solo quiero mi seguro de pensión Pero que importa si soy nuevo ciudadano Sigo siendo mexicano, como el pulque y el nopal Y mis hermanos centro y sudamericanos Caribeños o cubanos Traen la sangre tropical Pa' que respeten los derechos de mi raza Caben dos patrias en el mismo corazón El juez se paró en la corte la tarde del juramento De mi corazón brotaba una lágrima salada Que me quemaba por dentro Dos banderas me turbaban Una verde, blanca y roja con el águila estampada La otra con su azul lleno de estrellas Con sus rayas rocas y blancas grabadas La bandera de mis hijos y alegre me contemplaban No me llamen traicionero Que a mis dos patrias las quiero En la mía dejé a mis muertos Aquí, aquí mis hijos nacieron Por defender mis derechos No puedo ser traicionero Pero que importa si soy nuevo ciudadano Sigo siendo mexicano Como el pulque y el nopal Y mis hermanos centro y sudamericanos Caribeños o cubanos Traen la sangre tropical Pa' que respeten los derechos de mi raza Caben dos patrias en el mismo corazón Dame tan solo otra oportunidad Es difícil de aceptar Que te diga no te quiero Que puedo hacer si tú en mi mente estás Si se volvió realidad Lo que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto Pero que puedo hacer ya Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos Que sean para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida Ese puedo ser yo Dime tan solo otra oportunidad Es difícil de aceptar Es difícil de aceptar Que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad Si se volvió realidad Si se volvió realidad Lo que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto Yo no pedí quererte tanto Pero que puedo hacer ya Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos Que sean para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida Ese puedo ser yo Quiero ser el viento que te acaricia Tú mi cruz de dolor Mi martirio de amor Rosa marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre No te olvides del hombre Que adorarte Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión Te entregué mi pasión Me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que aumente mi dolor Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Ay corazón ya no sufras Ni te andes atormentando Sé que extrañas sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde Era demasiado tarde No nos culpemos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Cuando corrió el tartanero Ya muy tarde se oye un tiro El 29 de enero Irieron a Casimiro En Rancho Nuevo señores Donde los hechos pasaron Recordando una carrera Dos pistolas dispararon Dos pistolas dispararon Muy mal herido Fernández Del suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando Al carro con mucho afán Ahí lo iba acompañando Ahí lo iba acompañando Su esposa y un capitán Decía el doctor Agustín Este hombre es de mucha ley Si no quieren verle el fin Llévenselo a Monterrey Casi miro en el camino Un trago de agua Un trago de agua pedía Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Les encargo el tartanero Si llego a perder la vida Ya con esta me despido Como ustedes lo sabrán Pues le ganó el tartanero A ese famoso al azar Así te quiero mujer No le hace que seas vaciada Te quiero porque te quiero Porque me nace en el alma Tú no sabías querer Porque eras mujer vaciada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablabas Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Tú no sabías querer Porque eras mujer Paseada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablabas Tú despreciabas Tú despreciabas mi amor Cuando en tu brazo llorabas Pero llegaste a quererme Así como yo decía Dios no lo quiera Pero presiento que has dejado de quererme En estos días En estos días se te nota diferente Se han vuelto frías Tus caricias de repente Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas El poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si todo para mí tú eres Le pregunto a la noche Si tienes otros quereres Y se queda callada Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito Hay un grito en mi alma Que me está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas El poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer? Si todo para mí tú eres Le pregunto a la noche Si tienes otros quereres Y se queda callada Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma Que me está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas El poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer? Si todo para mí tú eres ¿Qué voy a hacer? Yo no quiero que ir Adiós California Adiós California No me voy Me llevan Pero llevo tu presencia Si Dios me permite Muy pronto regreso Aquí dejo mis creencias Volveré, volveré, volveré Ay, Diosito, tú dame licencia Estuve encerrado, perdí con las leyes Andando en el contrabando Pero yo con gusto, por esa morena Me voy a seguir rifando Volveré, volveré, volveré Mis amores me están esperando Si acaso el destino detiene la muerte Y no me acortan los pasos Yo creo que si puedo, muy pronto regreso No me importan los fracasos Volveré, volveré, volveré A tenerte otra vez en mis brazos Adiós California, yo ya me despido Me llevan para mi tierra Pero yo con gusto, por esa morena Vuelvo a cruzar la frontera Volveré, volveré, volveré Solamente que Dios no lo quiera Y empezamos Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi al corazón En las cumbres de un guayán Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Le volvieras unidito Pégase un frito ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Blanca maluquita vuela, vuela por esa pradera, aquí te estaré esperando a que de dolor me muera. Currucú, currucú, le cantaba el palomito, currucú, currucú, que volviera su milito. En las nombres del Guayán, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Currucú, currucú, le cantaba el palomito, currucú, currucú, que volviera su milito. Currucú, currucú. Currucú, 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 currucú. Hoy donde el señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez, aunque yo nací en Durango, si recuerda los nevares. Currucú, currucú, currucú. Currucú, currucú, currucú. 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 Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Esperé 22 años para venir a buscarlo, nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo, como usted mató a mi padre Yo también voy a matarlo Me apagué por esa culpa, 10 años estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado Dame tan solo otra oportunidad Es difícil de aceptar, que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad, lo que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto, pero qué puedo hacer ya Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos, que sea para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida, ese puedo ser yo Dame tan solo otra oportunidad Es difícil de aceptar, que te diga no te quiero ¿Qué puedo hacer si tú en mi mente estás? Si se volvió realidad, lo que era solo un sueño Yo no pedí quererte tanto, pero qué puedo hacer ya Si en el corazón no se puede mandar Quiero ser la luz que ve en tus ojos Besar tus labios rojos, que sea para mí Quiero ser el viento que te acaricia El amor de tu vida, ese puedo ser yo Y empezamos Una palomita blanca De piquito colorado, de piquito colorado Ayer yo la vi en un oranjo En las cumbres de un guayán Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un guayán Que volvieras un guayán Un guayán Pégase un guayán Currucú, currucú La palomita La palomita vuela Vuela, vuela por esa pradera Currucú, currucú Aquí te estaré esperando A que de dolor me pueda Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un guayán Que volvieras un guayán Que volvieras un guayán En las cumbres del guayán En las cumbres del guayán Muy lejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Aquí le traigo un caballo Pesa abierta de ligero También traigo un maletín A reventar de dinero Soy Margarito Espinosa Y represento a tierrero Sé que tiene buen caballo Pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes Yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez De la cuadra Carolina Solo tiró dos caballos Pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo A mi gato americano A mi llamita de Iván No crea que nos ha asustado Tráiganse los billetes Mi compa César Nada está dicho mi amigo Margarito ¡Puro cuerpo de millas! ¡Ja, ja, ja! Siete puertas disponibles Puedes coger la que quieras Para ganar o perder De las puertas la que sea Mi gato viene a ganar Yo lo espero allí en la meta Pues no tendrá nada fácil Mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos La gallina no se ha echado Dejémonos de palabras Que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez Se saludaron de mano Su gato salió ligero Su talibán es un rayo Cuando cruzaron la meta Los caballos empataron Música 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 Ha crecido la flor Que plantamos los dos Cuando niños Música Ha crecido también El amor que sentí Cuando nos conocimos Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz Porque te amo No me mires así Porque yo soy así Acéptame vida mía Amiga mía Escúchame Eres mi gran pasión Amiga mía En mi vida Ocupas mi corazón Amiga mía Amiga mía Escúchame Si no tengo tu amor Amiga mía Me siento solo Te lo juro por Dios Música Cuando no estás aquí Yo me siento infeliz Me siento solo Música Si no tengo tu amor Música Sufro mucho por Dios Música Tú me haces falta Música Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz Porque te amo Música Música No me mires así Porque yo soy así Música Acéptame vida mía Música Amiga mía Escúchame Escúchame Eres mi gran pasión Amiga mía En mi vida Ocupas mi corazón Amiga mía Escúchame Si no tengo tu amor Amiga mía Me siento solo Te lo juro por Dios Música Música No sé qué provocó la despedida Y sé cómo le haré Para olvidarte Tal vez tome de más Si no me acuerdo Si acaso te ofendí Sería por celos Música Ya no verás mi foto en el duro La llave la hallarás bajo el tapete No acepto que tú quieras compararme Con alguien que te hirió y fue tu amante No acepto que tú quieras compararme Con alguien que te hirió y fue tu amante Perdona que te escriba en el espejo Con lápiz macarado de tus labios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios Música Tal vez llegue tarde a tu destino Por eso no soy el número uno Y el dos no lo acepto aunque me duela Te tengo que dejar aunque te quiera Y el dos no lo acepto aunque me duela Te tengo que dejar aunque te quiera Perdona que te escriba en el espejo Con lápiz macarado de tus labios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios 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 El viento sopla, el frío hacia afuera Nomás rechinan las razas de madera Las hojas secas apisan las veredas Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tuve la tristeza Si se la saben, cántala con nosotros Las creces Eso Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las creces De madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Aguas Y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Igual que yo se quejan Desde que te marchaste Desde que te marchaste Se agrietan con el aire Si agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no te atreves a vivir tu sueño y cortarle las alas? ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas No vaya a ser que me pierdas No vaya a ser la de malas Y no volvamos a vernos Y que los dos nos quedemos Con las ganas ¿A qué no te vienes conmigo esta noche hasta en la mañana? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? No vaya a ser que te pierdas No vaya a ser que me pierdas No vaya a ser la de malas 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 ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? Ya lo ves, de nueva cuenta estamos Frente a frente, mira pues, que lo diría que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te lloró al saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien lloras como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien lloras como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Por un lado, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Una mujer casada, dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quieren seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Tu marido anda contando que a traición me va a matar La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer El cuervo con que vivías a mí no me puede ver Después que no te vestían ni te daban de comer A mí no me espante el sueño ni me quieran espantar No te consolo tu dueño, yo te vengo a consolar Ahí nos vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas no se puede vacilar Yo te asimilaré por ti, caralos Yo te asimilaré por ti, caralos Yo te asimilaré por ti, caralos Y remacheada la puesta negra Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quieran Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quieran Y te asimilaré por ti, caralos Y te asimilaré por ti, caralos Van a poder a mí decidirme Pero la fuerza no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tu ánimes que estaré sobrado Y va de nuevo con nosotros el guastoniente Que se ve más bonito hasta atrás y dice Dile por allá a tu padre Y madre Que se oyó lo que el amor gozaron Y si se me va a salir la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te giro La puerta negra se la cerraron Y ai ¡Ahora a ustedes con muchísimo cariño! Juerdan los cantos que decimos cazallaba ¡No pude enamorarme más de más mía! Sergio Duarte Dime Tú me robaste el amor Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Dueliendo tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más De la miserazos vuelve a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Yo te quiero de ver Si tú no regresas Me voy a morir ¡Gracias! 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 Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento Tus labios Quemando mi piel ¿Por qué no pude enamorarme más? Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo En todo este tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Te adueñaste de mi corazón Te adueñaste de mi corazón Y vuelve a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Yo te quiero de ver Y si tú no regresas Me voy a morir ¿Por qué no pude enamorarme más? Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más De la miserazos vuelve a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Yo te quiero de ver Y si tú no regresas Me voy a morir Gracias a todos Para ustedes Muchísimo cariño Y esto que hicimos Que vamos a cantar junto con ustedes Pero antes Quiero un saludo muy especial Al señor presidente del patronato De la feria De Aguascalientes El licenciado Carlos Alejandro de Alba Y a su señora esposa A la señora Vanessa Caram Gracias por invitarnos A este hermoso Comienzo de esta feria Mundialmente conocida A cualquier parte que vamos Siempre mencionamos A la feria hermosa De Aguascalientes Y esto que vamos a cantar juntos Con todos los invitados Todos los señores Nuestro gobierno de Aguascalientes Que bonita es la vida Que bonita Hay que beberse Hasta la última gotita Que me preocupa Lo bebido Y lo vivido Si lo bailado Eso nadie me lo quita Voces de amores Como pocos en el mundo Pincen las nubes Y caí en lo más profundo Pero si soy Un cofre lleno De defectos Que tire piedras Quien de veras Sea perfecto Que me presuma Quien no ha cometido errores Quien no ha caído Tropezando con amores Nada más que Mis pecados reconozco No soy farsante Como muchos que conozco Al cabo que La vida solo es una Sigue a vivir Para mí es una fortuna Si no es eterno Ni ese sol Que nos alumbra Quiera no no Allá nos vemos En la tumba Que me presuma Quien no ha cometido errores Quien no ha caído Quien no ha caído Tropezando con amores Nada más que Ya nos vemos en la tumba Ya nos vemos en la tumba Que te puedo olvidar Y te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante Mi amor Y aunque no ha caído en mi pensamiento Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño Y aunque no ha caído en mi pensamiento 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 Puede irte a buscar Y no ha caído en mi pensamiento Dime qué cosas le hiciste Que no te puedo olvidar Otra vez ustedes, esta si se la saben Dice Que se había estado de Acapulco Yo solo te recuerdo En estos dos te espero Te pido a Dios que muera ¡Eso! Si miras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Que bonito cantan de veras, no cabe duda Pero a ver que tal gritan, un grito que se oiga Arriba Acapulco Guerrero Y arriba toda la República Mexicana Que está presente con nosotros Échale Mario Espero que tú Escuches esta canción Otra vez todos, por favor, ahí, parejitos Donde quieras que te encuentres Espero que tú Sí señor Échale compa Al escucharla te acuerdas de mí Como me acuerdo de ti Otro gritito Es todo ¡Ese aplauso fuerte que se oiga para el rey de la acordeón! Ramón Ayala y sus gravos del norte ¡Ese aplauso fuerte que se oiga para el rey de la acordeón! ¡Ese aplauso fuerte que se oiga para el rey de la acordeón! Que por no venirse de oquis Robaron Juan a Cedir Ellos traían dos caballos Uno oscuro y un jovero En lo oscuro cargan ropa y en el jodero el dinero También traigan maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de día Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de ver tejido Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y maquinas de vapor Válgame el santo niñito que agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Muchas gracias Hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener Hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Cuando andaba entre las curvas, no me agarraban los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Música Después de darle tanto, dejé que se va a llorar No tiene caso de tener a un corazón que no te da Tienes de veces me besó, y me juró que me adoraba Hoy se olvidó de mi pasión, evitó el lugar y de mi corazón Va por ahí, haciendo del amor una aventura Llenando corazones de amargura, y a nadie lo deja ser feliz Va por ahí, va por ahí Cuidado si te sale en el camino Se puede divertir con tu cariño Y luego abandonarte como a mí Sobre su piel sentí mi piel Y las caricias que me dio Se convirtieron en quimera Cuando la vi que me besó Miles de veces me besó Y me juró que me adoraba Hoy se olvidó de mi pasión, de mi tercera y de mi corazón Va por ahí, haciendo del amor una aventura Llenando corazones de amargura, y a nadie lo deja ser feliz Va por ahí, cuidado si te sale en el camino Se puede divertir con tu cariño Se puede divertir con tu cariño Y luego abandonarte como a mí Si te sale, dale un poco Si te sale Y luego de tu cariño Si te sale Me huele, pues ya tienes A un lugar de tu cariño Gracias Que por ahí No hay una oportunidad De mi esposa Como todas las mañanas Cinco días por semana Ella llega Y es en punto a la oficina Y sus pasos son deprisa, lleva siempre una sonrisa No le teme al tono gris de la rutina Porque está enamorada, porque viene preparada Para querer soñar Un amor que es imposible, un amor que es invisible Entre los dos Heroína solitaria, ella es su secretaria Y lo ama Se consume en el infierno de quererlo y no tenerlo Y lo ama Ella sabe que su amor es camino hacia el dolor Es querer tocar el cielo con las manos Pero nada puede hacer y lo tiene que esconder Al entrar por esa puerta hasta las diez Ella sabe de su vida, sus amantes preferidas Él ignora el amor que ella siente Le lastiman sus amores Por iguales manda flores Él lo pide y para ella es suficiente Porque sigue enamorada, porque no le importa nada Aparecer su amor Un amor que es imposible Un amor que es invisible, un amor que es imposible Entre los dos Heroína solitaria, ella es su secretaria Y lo ama Y lo ama Y lo ama Se consume en el infierno de quererlo y no tenerlo Y lo ama Ella sabe que su amor es camino hacia el dolor Es querer tocar el cielo con las manos Pero nada puede hacer y lo tiene que esconder Al entrar por esa puerta hasta las diez Audio Jungle 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 Jungle o i o o o o o y 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